El jardín de sueños Al oír cantar la luna fue con su rayo de plata Que iluminó de ardor todo mi ser Que comprendió mi pasión, mi deseo Y así me habló, brindándome un querer Cocaína en flor, Cocaína en flor Es pasión divina, es perfume que fascina Es la brasa del amor Cocaína en flor, Cocaína en flor Es perfume serio, placentero y un misterio En las líneas del amor La luna fue guardián de enamorados Y en cobijo también luego mi amor Es un amor que aún perdura y persiste Como el perfume, Cocaína en flor Yo le soy fiel a este grato perfume También es fiel mi amor y mi ilusión Aún no hay los dos al jardín por la noche Oímos cantar a la luna esta canción Cocaína en flor Cocaína en flor Es pasión divina, es perfume que fascina Es la brasa del amor Cocaína en flor Cocaína en flor Es perfume serio, placentero y un misterio En las líneas del amor Un perfume que persiste Un aroma que no cansa Una sensación que no se olvida Super perfume, Cocaína en flor Cocaína en flor Cocaína en flor Es perfume serio, placentero y un misterio En las líneas del amor Cocaína en flor Cocaína en flor Cocaína en flor Cocaína en flor Para todas las líneas del amor